Hola, soy Lucía, la líder del grupo formado por Mario, Sergio, Daniel y Sara. Y en este vídeo os vamos a proponer una solución a un problema que desde hace varios años se han estado buscando soluciones. El problema es la contaminación por no usar el transporte público y por no reciclar las botellas o las latas. Como no se ha podido llegar a encontrar ninguna solución, ya sea porque no se ha encontrado o porque se ha encontrado, pero no se ha podido llevar a cabo por la razón que sea, os venimos a proponer la solución a este problema. Una original medida que combina el reciclaje y el transporte público, con la instalación de máquinas repartidas por la ciudad en la que tú depositas botellas de vidrio o de plástico por viajes en el transporte público, como el bus o el tren. Se cargan en una tarjeta o desde una aplicación, que también te ayudará a planificar viajes, consultar rutas o mirar horas de salida y de llegada de transporte que quieras subir y muchas más cosas. La máquina en la que se depositarán las botellas o las latas funcionará de forma sencilla. Tú depositas todas las botellas o latas y cuando hayas acabado, la máquina detectará todas las que has echado y pasarás la tarjeta y te la recargará de forma automática. Desde la aplicación también podrás ver otras cosas, como si te quedan viajes para evitar subirte al transporte y ver que no tienes viajes. Y también no hace falta la tarjeta si tienes la aplicación porque se escalaría con un código QR. Y la tarjeta la recogerás en un punto de atención al cliente, en la cual una persona recogerá sus datos y te llamará cuando la tarjeta esté lista.